Como resultado de la gran promoción para seguir fortaleciendo el turismo en Acapulco, la empresa Volaris abrirá la nueva ruta internacional Los Ángeles-Acapulco, anunció el gobernador Héctor Astudillo Flores. Esta operación, que generará mayor conectividad con el extranjero, se logra gracias a la conjunción de esfuerzos del gobierno del Estado, el apoyo del Consejo de Promoción Turística de México, la Organización Mexicana de Aviación, así como de empresas y las concesionarias del aeropuerto de Acapulco y Mundo Imperial. El mandatario estatal informó que este vuelo iniciará operaciones en los primeros días de diciembre de este año y representa un gran logro, pues luego de varios años de no contar con una nueva ruta internacional, Acapulco tendrá con este vuelo un mayor flujo de turistas a este destino de playa. Detalló que la empresa Volaris comenzará a partir del miércoles 11 de octubre la venta de boletos al público.